Red de estaciones de servicio Cepsa le ofrece una noche de película. Red de estaciones de servicio Cepsa. Disfrútenlas. Si quieres mantener tu silueta, no te prives del sabor. A partir de ahora tienes Nestlé Slender, la nueva línea de alimentos para dietas adelgazantes con todo el sabor y el mínimo de calorías. Con Nestlé Slender te gustará adelgazar. Super verano Peugeot 92. Tu Peugeot 205 Premium equipado a tope y lleno de ventajas para ti. Peugeot 205 desde 1.8.400 pesetas. Y es un Peugeot. Un placer tan simple y a tiempo tan genial. Barcelona 1992. Una nueva cita olímpica a la que acuden los mejores deportistas. Disfrútala con Coca-Cola, patrocinador mundial de los Juegos Olímpicos. ¡Es genial! Sensación de vivir. En los 80, millones de personas confiaron en Rayma. En los 90, Rayma se une al Cuarzo, fuente de energía. Nace Rayma Quarz. Al adquirir la pulsera, usted recibe los cuarzos verde y transparente. Aparte existen tres tipos de terminales. Rayma Quarz. Un equilibrio en su vida. El máximo responsable en la lucha contra la droga no lleva escolta. No tiene despacho en ningún ministerio. Y los periódicos, nunca han hablado de él. Recuerda que en el tema de la droga, tú eres el máximo responsable. Porque tú tienes la última palabra. En SEAT seguimos celebrando el primer aniversario del Toledo. Solo este mes, con aire acondicionado, gratis. Todo un año de éxitos. Sea Toledo, para un mundo exigente. Todos los viernes, en las noticias de las 15 horas, Petronor le informa sobre el estado de las carreteras. Petronor, un amigo en tu camino. Santa Bárbara, la telenovela de más éxito. Cada día más emocionante, más intensa. La serie más premiada por la crítica y por la audiencia. Santa Bárbara, solo una vez en Antena 3. De lunes a viernes, a las 12 de la mañana. No te equivoques, es tu única oportunidad. Les estamos ofreciendo Arsénico por compasión. Llega Skib Micro Plus, el detergente más concentrado. Pruebe la eficacia del nuevo Skib Micro Plus. Ensucia esta camisa. Ninguna mancha es lo suficientemente difícil para Skib Micro Plus. Sus ingredientes específicos actúan con precisión sobre cada tipo de manchas, eliminándolas por completo. Skib Micro Plus, eficacia con precisión. ¿Qué te cuesta ponerte al día? Su marido, que no fumaba. Ahora, pasarte toda una hora hablando, solo te cuesta 99 pesetas. Y si lo haces de noche o en el fin de semana, solo 75. De los dos gemenos que tienes, ¿uno no es de ella? Sí, sí, como te lo digo, todos los hombres son unos egoísticos. Pocas cosas cuestan tan poco. Telefónica. Pues espérate, por lo menos faltan 500 capítulos. La gente dice que soy atractiva. Y estoy de acuerdo. Pero para tener esta imagen, hay que cuidarse. Elegir un color de pelo que vaya con tu personalidad y con tu estilo. Para mi cabello, lo mejor es recital. El champú colorante de L'Oreal, colores súper de moda. Y mi cabello siempre lleno de vida. ¿A qué esperas para probarlo? Venga, no le des más vueltas. Recital de L'Oreal, la perfección del color, el cuidado del cabello. Coca-Cola sin cafeína. Todo el sabor, nada de cafeína. Cariño, hoy te toca lavar los platos. Pero cariño, las manos de un violinista no pueden usar un lavavajillas. Pero el nuestro sí. A tus manos les encantará Conejo Dermo. ¿Conejo Dermo? Conejo Dermo, el lavavajillas con agentes dermoprotectores que elimina la suciedad al instante y protege tus manos. ¡Qué virtuoso! ¡Qué virtuoso! ¡Qué suave! Conejo Dermo, protege tus manos. El Pozo presenta a Julio Iglesias en concierto. Deja de seducir por la más atractiva gira de calor de este verano en 30 ciudades por toda España. El sabor del pozo y el calor de un español universal. Este verano tienes una cita con Julio Iglesias. Para mis cabellos con permanente yo quiero suavidad, pero también algo más. Ahora he descubierto Energanz, una fórmula única de L'Oreal que además resalta mis rizos. Energanz para cabellos con permanente o moldeado cuida y suaviza el cabello y además resalta y da energía a los rizos. Por fin con la línea Energanz mi pelo está más suave y mi permanente tiene más nervio. Energanz de L'Oreal cuida y resalta los cabellos permanentados o moldeados. Si no quieres pasar calor este verano, ven y llévate nuevo Citroën AX. Porque ahora viene con aire acondicionado gratis. Verás que bien te viene. Citroën AX. Aire acondicionado gratis. La acción tiene un nombre, Silvester Stallone. Un tipo duro, capaz de luchar hasta el límite, solo por una razón. Su hijo. Se enfrentará en un combate a vida o muerte. Silvester Stallone en Yo el Halcón. El lunes a las 10 y media de la noche en Antena 3. Les estamos ofreciendo AXENICO por compasión. Baby, ni siquiera he llegado a ver al señor Hoskins. ¡Oh, Dios mío! Y ahora fuera de aquí los tres. Me gusta si me haces reír. Me gusta si me diviertes. Tu estilo es siempre diferente. Me gusta Sprite en ti. Tú me haces sonreír. ¡Sprite! El burbujeante sabor a lima-limón tan refrescante como tú. Es tan genial tenerte cerca. Me gusta Sprite en ti. ¡Oh, yeah! ¿Piensas que una compresa no puede sorprenderte? Ausonia Seda puede. Ahora, Ausonia Seda con forma anatómica, para que estés más cómoda. Y con estas alas protectoras, que mantienen limpios los bordes de las braguitas. Ausonia Seda y Ausonia Seda Alas. Un crucero por el Mediterráneo. Siempre he soñado con un crucero. Pues esta es una buena oportunidad. ¡Menudo viaje de novios! Desde 199.000 pesetas. No he visto yo nunca un crucero tan barato. Avión y hotel incluidos. Por solo 199.000 pesetas. No me lo puedo creer. Descubra el encanto de un sueño azul. Viva siete días inolvidables a bordo del Estela Maris. Visitando Venecia, Corfú, Sicilia, Capri, Malta, Niza. Será un crucero maravilloso. Un sueño azul. Consulten su agencia de viajes. Sería el sueño de nuestra vida. Hay momentos en los que un coche se siente orgulloso de su dueño. Como este nuevo Renault. La fuerza de una nueva generación Renault 19. Renault 19, nueva generación. Se sentirá orgulloso de ti. Hemos tardado diez años en hacer este anuncio. Antena 3 Radio. La primera. Conectamos contigo. Recuerde esta copla. Ya se curtó la luna, luna lunera. Recuerde estas canciones. Ay, pago los muñecos en el pim pam. Recuerde la extraordinaria belleza de unos ojos inolvidables. Ojo verde, verde. De una mujer a quien el mundo entero admiro. Ah, sí. Y eso ha sido por mayoría o por unanimidad. Eso lo dicen todos los corazones, Sara. Vamos, llévese este ciclo a casa. Y nosotros a usted se lo regalamos. Luzca en su televisor un ciclo de lujo. A partir del día 15, cada miércoles, una película que vale un tesoro. Sara Montiel, en Antena 3. Les estamos ofreciendo Axénico por compasión.